Hoy vamos a hablar de unas cuantas cosas diferentes porque acaba de pasar algo interesante. La mayor ballena de Bitcoin acaba de hacer algo que va a pillar a mucha gente por sorpresa porque parece no tener mucho sentido a priori. Pero sí, entremos en eso en este vídeo. También hablaremos de todo lo que hay que saber ahora mismo si tienes cripto. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Vale, empecemos antes de hablar de la mayor ballena de Bitcoin y lo que ha pasado por ahí recientemente. Hablemos de Bitcoin en el plazo de tiempo de 4 horas. Lo que podéis ver es que después de bajar un poco, ahora estamos encontrando algún tipo de alivio aquí, por debajo de los 43.700 dólares, la línea naranja. Ahora, lo que también podéis ver es que estamos haciendo un poco de un triángulo ascendente. Ahora bien, esto en sí mismo es un patrón bastante alcista. Significa que los bears están presionando el precio a la baja, pero los bulls han sido capaces de hacer mínimos más altos todo el rato. O sea que esto significa que lo más probable es que veamos un salto al alza. Por supuesto, no está garantizado, no es un consejo financiero, pero lo más probable es que se trate de un patrón alcista. Y podemos ver potencialmente esto como una ruptura en marcha ahora mismo. Podéis ver que ahora mismo estamos por encima de la línea naranja, o sea que ya veremos si puede cerrar por encima de la línea naranja. Esto sería bueno para Bitcoin en el marco de tiempo de 4 horas. Pero aparte de esto, a ver, las cosas siguen pareciendo exactamente... Y bueno, como hemos estado hablando recientemente, los gráficos a largo plazo siguen siendo alcistas. Todo sigue pareciendo bastante alcista para Bitcoin. Vale, estamos aquí que nos cuesta con esta línea naranja, pero esta resistencia que vimos un poco de retroceso, pero sin embargo, si seguimos avanzando como os enseñaba ayer, todavía cumpliremos algunos objetivos de precios bastante locos en el futuro. Y una vez que rompamos esta línea naranja, esto suele llevar a algunos buenos estallidos para Bitcoin. O sea que todo sigue bien. Y de hecho, iba a hablar de algo de altcoins, porque hay una narrativa en marcha ahora mismo. Esta narrativa es la de stablecoins en protocolos de capa 1. Lo vimos primero con Luna y ahora se rumorea que el protocolo Nier también lanzará una stablecoin que estará más o menos vinculada al protocolo Nier como el principal tipo de cripto. O sea que para hacer minting de las stablecoins habrá que quemar Nier. O sea que lo mismo que vimos con Luna. No está confirmado, es solo un rumor. Pero no obstante, esta es la razón por la que Nier está haciendo pampa ahora mismo y por la que hay, bueno, tanto hype alrededor de esto. Hablamos de Nier en el vídeo de hace unos cuantos días de construir tu cartera. O sea que echarle un vistazo si no la habéis visto. Pero bueno, siguiendo, hablemos de la mayor ballena de Bitcoin que hay. Porque lo que podéis ver es que en el 4 de abril liquidó 3.000 Bitcoin. Esto es mucho dinero, pero lo interesante es que justo el día después volvió a comprar la misma cantidad. 2.952 Bitcoin. Esto fue el 5 de abril. No tiene mucho sentido, ¿no? O sea que, ¿a qué precio hizo esta transacción o la venta de estos? A 46.479. ¿Y dónde acumuló esto? A 46.572. O sea que es casi el mismo precio. Entonces, ¿había algo por aquí que la ballena sabía? ¿Se enteró de algo? ¿Encontró algo e inmediatamente volvió a comprar el Bitcoin que vendió? Esto es muy interesante porque no solo esto, sino que después de vender el Bitcoin acumuló casi 300 Bitcoin aquí, casi 3.000 Bitcoin aquí, otros 60, bueno 59 y hoy otros 110 Bitcoin. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué vendió estos 3.000 Bitcoin solo para inmediatamente después, literalmente el día siguiente, volviera a comprar toda la bolsa que vendió? Si nos fijamos en esto, mira, es que esto fue antes de medianoche y luego, si nos fijamos en el momento en que lo volvió a comprar, fue como 3 horas después. En 3 horas vendió el Bitcoin y lo volvió a comprar. Es muy interesante. Obviamente, solo conocemos las transacciones, solo vemos las transacciones como, por ejemplo, retiró 3.000 Bitcoin probablemente para vender y recuperó 3.000 Bitcoin. O sea, podemos ver esas transacciones. No sabemos al 100% si los vendió, pero creo que es justo suponer que lo hizo. Si nos fijamos en el historial de esta ballena de Bitcoin, bueno, esto también está en línea con lo que hemos estado hablando recientemente, anteriormente. O sea que, ¿qué pensáis? ¿Por qué la ballena liquidaría 3.000 Bitcoin? Y también, aquí también liquidó 1.500 Bitcoin unos cuantos días antes, pero 3.000 Bitcoin solo para volver a comprarlos inmediatamente y luego seguir acumulando. Hacedmelos a ver en la sección de comentarios qué pensáis, porque esto es muy interesante. Hablemos de quién está acumulando Bitcoin ahora mismo. No son las ballenas ya. Las ballenas, podéis ver aquí abajo, las ballenas no han estado acumulando tanto Bitcoin recientemente. Pero mirad esto, los peces pequeños, esto es la adopción mainstream, están acumulando como locos cuando se trata de Bitcoin. O sea que esto también está completamente en línea con la situación geopolítica que estamos viviendo ahora mismo en el mundo, donde se está viviendo, se está viendo mucha tensión. La gente ha tenido muchos problemas para realizar transacciones con su dinero. O sea que, bueno, creo que mucha gente se está dando cuenta del poder de ser soberano cuando se trata de tus activos financieros. O sea que la gente definitivamente está comprando Bitcoin. Esto es lo que vemos en el gráfico on-chain aquí. Y por último, quiero recordaros de la competición de Seatrade que está teniendo lugar ahora mismo. Solo para recordároslo, hay dos opciones. Podéis hacer una operación y recibir USDT garantizado, el 75% del premio total, que va a ser de hasta 750.000 USDT. Mientras hagáis una trade, podréis reclamar parte de esto. Aparte de esto, también tienen, obviamente, la mayor ganancia y pérdida. O sea que esto va a ser el 25% de la bolsa de premios total. O sea que es hasta 250.000 dólares. Hay dos maneras de ganar aquí, dependiendo de la cantidad de participantes. 50.000 participantes. Este va a ser la bolsa de premios de un millón de dólares, de los cuales 750 van a ser parte del USDT garantizado. Y luego el resto va a ser para los mejores traders aquí. O sea que también, por supuesto, podéis reclamar un bono en Citre. Te aseguraos de echar un vistazo a esto. 500 USDT, esta cantidad de Bitcoin, esta cantidad de Ethereum. Os da derecho a los bonos a la derecha aquí. Y podéis comprobar vosotros mismos los requisitos para los bonos. Los enlaces estarán en la descripción. Así que os echaré un vistazo si queréis reclamar este bono de hasta 8.000 dólares y participar en la competición de trading. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el vídeo.